Conozco los tiempos del pasado. Jueves 27 de enero del 2022. Las acciones en pasado pueden narrarse mediante diversas estrategias. Las más comunes son el uso de las conjugaciones en pretérito o pasado para expresar las acciones que sucedieron y han concluido, así como el uso del copretérito para manifestar acciones no concluidas, simultáneas o descriptivas. Otra forma de relatar acciones del pasado es mediante el pretérito compuesto, con el uso del verbo auxiliar haber, por ejemplo, he llegado, hemos terminado, había dicho, habían salido, etc. Conjuga cada uno de los siguientes verbos como se indica, después se escribe una oración utilizando los verbos conjugados. Veamos. Verbo correr. En pretérito corrimos, copretérito corríamos y pretérito compuesto hemos corrido. Ejemplo. Mis papás y yo corrimos muy rápido por la lluvia. Pretérito compuesto hemos corrido. Los jugadores hemos corrido demasiado durante el partido. Verbo estudiar. Pretérito estudiaste. Copretérito estudiabas. Y pretérito compuesto ha estudiado. Ejemplo. Pedro ha estudiado mucho para su examen bimestral. Ahora, escribe las oraciones que faltan guiándote de los verbos que se encuentran ahí. Sigamos. Verbo recibir. Pretérito recibieron. Copretérito recibirían. Pretérito compuesto. Han recibido. Ejemplo. Los empleados han recibido un bono por su buen desempeño. Verbo guardar. Pretérito guardé. Copretérito guardaba. Pretérito compuesto. He guardado. Ejemplo. He guardado mis libros en la mochila para llevarlos a la escuela. Ahora, escribe las oraciones que faltan guiándote de los verbos que están escritos.